Hubo sol, hubo gradas repletas y también hubo espíritu competitivo y del bueno. El club de tenis y pádel poble te acogía esta semana la undécima edición del campeonato organizado por Autotrack Mercedes-Benz. Una competición que llegaba a su fin el domingo. Una final reñida en la que predominó el buen tiempo, aunque el viento hizo sufrir un poco a los jugadores. Tanto la final masculina como la femenina estuvieron ampliamente reñidas y los vencedores se mostraron orgullosos de haber participado en esta competición de pádel amateur que cada año aumenta el nivel de sus participantes. Los subcampeones también disfrutaron y terminaron la competición motivados para conseguir la victoria en los próximos eventos de pádel. Bueno, pues ha pasado que hemos tenido momentos en los que podríamos haber ido igualando pero lo cierto y la verdad es que las que han ganado son mejores que nosotras. ¿Qué tipo de estrategia habéis seguido para intentar ganar? La verdad es que nosotros seguimos poca estrategia, un poco jugar cada una como sabe, intentar competirnos en la pista y luchar. Creo que esa es la estrategia que seguimos, no dar una bola por perdida y seguir adelante. Bueno, pues el próximo campeonato de pádel lo hemos hablado hace poco y quizás sea en portugano, en la vega pádel. En la gamasilla. En la gamasilla, perdón. Y bueno, pues nada, intentar luchar y seguir a ver, intentando ganar. Muy bien. Pues nos hemos visto bien, un poco flojillos, pero han sido mejores, pero nos hemos visto bien, bien, bien cómodos. Lo que pasa es que hoy con el aire y tal, pero bueno, han sido mejores que nosotros. El aire es un poquito fastidioso, ¿no? El aire es para los dos, o sea que entonces, pero vamos, nos hemos visto bien. Un poquillo nos ha costado meternos en el partido, luego hemos tenido las opciones de romper y no ha podido ser. Muy contentos por haber llegado a la final y bueno, hemos jugado un buen partido y ya está. También hemos pasado bien y muy bien, contentos. ¿Qué tal el nivel, del nivel total del concurso? Mucho nivel, desde los primeros partidos hemos jugado con gente buena y la gente ya va jugando muy bien y hay mucho nivel. Hombre, en una final siempre te pones un poquito nerviosa, pero bueno, luego vas entrando en el juego y vas metiendo más bolas y estando mejor. ¿El nivel del campeonato? Es un torneo amateur, así que aquí en Poblete estamos acostumbradas también a jugar y bien. Yo creo que cada vez va subiendo más el nivel en el pádel femenino, así que a ver si poco a poco se nos hace un poquito más de caso a las chicas. ¿La estrategia de juego que vosotras seguís? Pues no falla ninguna bola, intentar meter todas las que vienen. Hablaba que dice que es un torneo amateur, supongo que también la idea es pasar un día con más compañeros, la convivencia y disfrutar, ¿no? Sí, claro, ese es el fin y la finalidad. Yo es que he estado aquí unos cuantos años también en Poblete y ya conozco, bueno, y Cristina también lleva viniendo aquí a Poblete mucho tiempo. Entonces ya conocemos a la gente y hay muy buen ambiente en el torneo. ¿Próximo torneo? El próximo torneo creo que es en Toledo, ¿no? La final del Solís, ¿no? Un máster que van a hacer en Toledo, que nos clasificamos porque eran distintas pruebas, las que había que conseguir para tener los puntos suficientes. Y no sé, creo que es el 21 de junio o alguna cosa así, pero en Toledo. ¿Vuestro nivel de experiencia en el mundo del pádel? Pues nosotras hemos jugado solamente a nivel provincial, o sea que tampoco es que tengamos mucha experiencia fuera de Ciudad Real. Bueno, pero nos decían vuestras contriscantes, él y Justina, que estáis ahí a un nivel superior. Bueno, estamos entrenando también para poder jugar y mejorar cada día. Hombre, la verdad es que jugar al aire libre es más complicado para nosotros porque venimos de jugar en cubierto y se nota mucho el aire y el sol, pero vamos, es bastante bien para lo que esperamos, un buen partido, un buen torneo. Sí, había un rato en que las pelotas se iban un poco por el aire. Bueno, pero eso es para los cuatro y tenemos que acostumbrarnos y el que mejor se acostumbra a las condiciones creo que es el que más posibilidades tiene. Bueno, habéis sido superiores la mayor parte del partido, ¿no? Hombre, la verdad es que ha sido un partido durillo y ellos han metido muchas bolas, un juego cansinero, habéis comprobado que el revés le pegaba más durito, pero bueno, la verdad es que bastante bien, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Habéis estado cómodos? Sí, es un torneo que llevamos varios años ya jugándolo y de los que más nos gusta y nos encontramos muy cómodos aquí en Poblete. ¿Es la primera vez que habéis ganado o ya habéis conseguido la victoria en alguna otra ocasión? Ganamos hace dos años y hemos repetido este, o sea que bastante contentos. Para ser el torneo para nosotros quizás el más importante de Ciudad Real, muy contentos. ¿El próximo torneo que tengáis en mente? En La Vega, en Argamasilla, a ver qué tal, en junio. Bueno, ¿vosotros qué técnica de juego, a qué técnica de juego recurrís para conseguir la victoria? Pues yo la verdad que soy bastante agresivo, fallo mucho, mi compañero mete muchas más bolas que yo y la verdad que nos complementamos bastante bien. El club de tenis y pádel Poblete lleva organizando este campeonato desde hace 11 años y cada vez la aceptación es mayor, convirtiéndose este centro deportivo en una referencia a nivel provincial, algo que hace que el responsable de Mercedes-Benz, patrocinador del campeonato, se sienta orgulloso de su consolidación y crecimiento año tras año. La verdad que sí, seguimos orgullosos. Este es el undécimo torneo que celebramos ya dentro del circuito de Mercedes, del Mercedes Tennis and Padre del Tour. Somos históricos dentro de este circuito y la verdad que, como podéis ver, el nivel de participación y de expectación es muy grande y la verdad que nos hace sentirnos orgullosos un año más. Además, una jornada muy agradable, buen tiempo, la gente animada. Sí, sí, sí. Como veis, aquí están todos los aficionados del pádel casi de Ciudad Real y donde realmente pueden ver los mejores partidos que se celebran aquí, en la provincia. Este es uno de ellos. Y bueno, por lo demás, ya digo, encantados del tiempo, encantados de que todo el mundo se lo esté pasando bien, que en definitiva eso es lo que queremos conseguir. Una final masculina estamos viendo muy reñida. Además, hasta el último momento va a haber aquí expectación. Sí, sí, seguro que sí. Están ahora en 6-5 y la verdad que nos espera un segundo set muy emocionante. Al terminar el torneo hubo premios para todos, tanto los ganadores como los segundos clasificados y los que obtuvieron los premios de consolación. Al trofeo, elaborado en cristal, se añadieron lotes de palas de pádel de otras de las entidades colaboradoras, la marca deportiva Dunlop Sport. También hubo regalos para los espectadores. Entre los asistentes se sortearon varias pelotas gigantes, equipos deportivos Dunlop y relojes Mercedes-Benz.